Estás escuchando DJ Rajobos Tengo la baby que me escucha y se muevan, ya mi capan, no se ve que me la colan, ya mi chocan, música que llega a Pakistán, con un mundo que no presentan, son 500 más, clientes que van a echarle tan, con mucho man y par de giles, llaman los mamán, la baby llaman, que yo noto que ella le llegan, con canciones sonando, nadie quiere, le estoy grabando. It to me! Tengo el flow que le gusta, tu beba a valenciando... Y cuando el placebo se la vuelo a prenda, callé mantete más, la luz y el baile, pani pre more de tiene pal en la karra pan pan. Tengo el flow que le gusta, tu beba a valencia, ya mi Ching ¡Nlä! Cuando el gusto se la vuelo a prenda, seasser analy porte, callé mantete más, la luz y el baile, То que le gusta, la Việtina, pay la cara pan pan. Baby yo tengo el flow que te gusta, no te amo, que hablaba mierda de cera, ahora se la traga, compré los palestinos me salieron absence, Me pongo clandestino y la cara te es barato Empácate la mera y quédate sin ropa Si alguien se acerca afuera está la tropa Te compro una corta pa' cuando esté de viaje Pero no me de un tiro si te da coraje De Colombia a Venezuela lo pagamos PRD Combinado hasta la suela, ahora me ven el TV El negrito de ojos claros con el de ojos marrón En plus se acuso muy caro, por disco da un millón Activo pa' la vuelta, ya no estamos en olla Su lado está alma muerta, de los que de olla Me respetan en la calle, no está en tu nivel social No cremos mucho en detalle, tú sabes qué negociar Lležamos privados, dónde es la salida Mujeres en privado, otro estilo de vida Tengo 2.000 soldados, que te quitan la vida También tengo abogados, pa' que no me despidas Tengo el flau que le gusta tu jeba a Valencia Da un milípes de lo que va a prendar Llamante de más, que la música le va Y pa' de palestina, pa' de palestina, pa' la barra, pam, pam Tengo el flau que le gusta tu jeba a Valencia Da un milípes de lo que va a prendar Llamante de más, que la música le va Y pa' lo que le pongo que la mano va a correr Gracias por ver el video.